Tres temas se nos han propuesto, muy conectados entre sí, la familia, la vida, la identidad sexual. Yo quisiera que intentáramos una aproximación, llamémosla progresiva. Vamos a empezar con el cuadro grande. En fotografía tal vez llamaríamos a eso un zoom out. Vamos a empezar con un cuadro bien grande. Y luego nos vamos acercando a estos temas, porque yo creo que es vital la recuperación de la perspectiva. Hay muchos malos entendidos, incluso entre cristianos, de muy buena voluntad, en el sentido de que a veces no identificamos cuál es nuestra lucha propia. Que siempre será un servicio, un servicio a toda la sociedad. Pero vamos por partes. ¿Por dónde empezar? Vamos a empezar por una palabra que es poder. El poder. Una característica del poder, desde el punto de vista de la aritmética, pero también desde el punto de vista del corazón humano herido por el pecado, es que el poder tiende a defenderse. Como un animal asustado, se acoraza y se defiende. En todas partes, una vez que se tiene la capacidad de mandar, de liderar, de dirigir, no es tan atractivo dejar esa postura y pasar al anonimato, pasar a una actitud seguramente de servicio. Por algo, Jesucristo en el Evangelio presenta como una especie de ley general. Dice, los reyes oprimen. Los que tienen el poder lo usan a su favor. Intentan perpetuarse. En el primer libro de Samuel, en la Biblia, encontramos un ejercicio muy interesante, una reflexión sobre el tema del poder. Recordáis que es en ese libro de la Biblia donde aparece la idea del pueblo de Israel, queremos un rey. Y dice, la Biblia que a Samuel no le gustó. Samuel era el gran profeta de Dios en ese tiempo. Estamos hablando más o menos del siglo XI antes de Cristo. Y Samuel no gusta de esa idea. Y entonces Samuel le habla al pueblo, un pasaje que no vamos a leer aquí, pero ahí lo tenéis en primer libro de Samuel. Este profeta le habla al pueblo y le dice, mire, mire lo que va a pasar con el rey. Y todo el elenco de anuncios que hace Samuel tiene un común denominador. El que tiene el poder intenta retenerlo y usarlo solo para sí. Por eso, los cambios de poder suelen ser difíciles, tensos, con mucha frecuencia. Ahí está el origen de las guerras. Un rey que vence a otro. Entonces, los asirios vencen a los israelitas. Luego los caldeos vencen a los asirios. Luego los persas vencen a los caldeos. Luego los macedonios, con Alejandro a la cabeza, vencen a los persas. Y viene la herencia de Alejandro Magno. Y luego los romanos se imponen y vencen. Y esa ha sido en buena parte la historia. Estoy diciendo cosas obvias. La historia ha sido eso. Ha sido una pugna por el poder. Pero luego se llega a unos sistemas un poco más estables. Y sin embargo, el corazón humano sigue con sus mismos rasgos característicos. Es decir, cuando tiene el poder, lo quiere retener. Eso nos pasa un poco a todos. Pensemos en el caso de la Francia del siglo XVIII, que interesa mucho a este relato, pues por lo que vamos a decir después. Entonces, encontramos a un Luis XIV diciendo, el Estado soy yo. Yo soy el Estado. La monarquía es un sistema que se perpetúa por definición. Luego encontramos en la Francia del siglo XIX. Tenemos que situar al Luis XIV en el XVII. Luego encontramos en el siglo XIX, encontramos a una Francia dividida en lo que ya se llamaban tres estados. Estados, nosotros utilizaríamos tal vez la palabra clases sociales. Un Estado es la nobleza, otro Estado es la clarecía y otro Estado es el pueblo. Y la situación es que cada uno de estos Estados es más o menos estable y perpetuo. Por eso se llama Estado también. De modo que surge una idea. A ver, ¿cómo se abre uno paso hacia el poder? Si uno no quiere pertenecer al clero, si uno no tiene un título nobiliario, ¿cómo puede llegar uno al poder? Pues no hay manera, no hay manera de hacerlo. Entonces, viene el diseño de una estrategia para buscar el poder, para lograr el poder. Y el diseño de esa estrategia va a marcar la historia de Occidente desde ese tiempo, yo creo que hasta nosotros. El nombre genérico que quiero darle a esa estrategia es la instrumentalización del odio. Las dos grandes fuerzas del corazón humano son el amor y el odio. Si pones a funcionar el amor, si pones a funcionar el odio, tienes fuerza. Tienes un motor. Y eso es lo que va a producirse durante ese siglo XVIII en Francia. Eso es lo que va a producirse exactamente. Es decir, una concientización masiva de la injusticia. De manera que ese estado o clase social desfavorecida tome conciencia de la injusticia que se le está haciendo. Y desde esa conciencia se dispare amor, amor por lo que valemos y odio por lo que nos han hecho. Atención que estas son las frases claves. Amor por lo que valemos y odio por lo que nos han hecho. Surge un modo nuevo de cambiar la sociedad. Casi hasta esa época, hasta la Revolución Francesa. Esta es la gran novedad de la Revolución Francesa. Los cambios surgían entre centros de poder. Hasta cierto punto eran cambios exógenos. O pugnas internas dentro de partidos o cosas parecidas. Aquí es algo distinto. Esto es algo diseñado que produce una ola de fuerza. Y esa ola de fuerza es montada a partir del amor y el odio. Tú eres mucho. Tú vales mucho. Pero mira todo lo que te han hecho. Mira cómo te están tratando. A partir de ahí se produce una ola. Podríamos exagerar un poco. Un tsunami. Y hay unos que se montan en esa ola. Y los que se montan en ese tsunami. Como en el surfing. Esa tabla sobre el mar o sobre las olas. Los que se montan en ese tsunami. Son catapultados al poder. La cosa resulta bastante caótica. Como sabemos por la historia. La cosa resulta muy caótica en la Revolución Francesa. Muy caótica porque viene todo ese régimen primero del directorio. El régimen del terror. Miles y miles de personas que se convierten en sospechosas. Que son ajusticiadas. Sobre todo por medio de la guillotina. La cosa resulta caótica. Es decir. Como experimento social. Es algo brutal y sangriento. Pero inauguró un modo de hacer las cosas. Y hubo gente que tomó nota de eso. Se llama el motor del amor y el odio. Se llama el uso inteligente del rencor. Ese uso inteligente es el que luego va a aprovechar un hombre sumamente brillante, erudito. Que escribe su principal obra en Inglaterra, en Londres. Este hombre se llama Carlos Marx. Carlos Marx observa el fenómeno que está sucediendo a su alrededor. Nosotros lo llamamos Revolución Industrial. Carlos Marx observa las dimensiones de injusticia y de opresión de una clase social muy clara, muy nítida. Que es el proletariado. El proletariado hace estudios bastante profundos sobre cómo se está usando al proletariado. Su obra principal, El Capital, básicamente lo que está mostrando es, tú entregas tu trabajo y recibes supervivencia. Pero de tu trabajo se beneficia el que es dueño de los medios de producción. Y el que es dueño de los medios de producción, en cada ciclo del trabajo, de tu trabajo, en el que tú sólo logras supervivencia, él logra más riqueza, más capital para tener más medios de producción. Este análisis es crítico, es acertado, tenemos que admitirlo en muchos sentidos, sobre todo en ese momento describe muy bien las cosas. Pero Marx no es un teórico. Recordemos este pensamiento de él. Hasta ahora los filósofos han reflexionado sobre el mundo, hay que cambiarlo. Este quiere pasar de la teoría a la acción. Entonces, su descripción de la realidad económica y social tiene un propósito. Hacer con la clase del proletariado lo mismo que la revolución francesa hizo con ese estado o clase social que se llamaba el pueblo. Así nace un estilo de hacer las cosas, el estilo marxista. Un estilo que se vuelve operativo, se vuelve eficaz, gracias al genio de su amigo y podríamos decir su apóstol, Federico Engels. El manifiesto comunista es una obra mucho más práctica, mucho más operativa que el capital. El capital, pues lo sabemos, son tres tomos muy gruesos, muy pocas personas. Yo no conozco ninguna viva que haya leído y estudiado los tres tomos del capital, yo tampoco. Es una obra densa que hemos tratado de sintetizar aquí en aquello de que la posesión de los medios de producción garantiza que se perpetúen en la riqueza siempre los mismos. El manifiesto comunista, en cambio, pues ya tiene la mano de Engels y el manifiesto comunista ya es una herramienta de cambio. Ya se trata de algo que va a tener un impacto en la sociedad y que va a producir un cambio en la sociedad. De eso es de lo que se trata, exactamente de eso. Este cambio en la sociedad tiene dimensiones mundiales. Realmente, para Marx, no se trata de mejorar las condiciones de los proletarios en Londres o en Inglaterra o en Alemania, en su nativa Alemania. Se trata de cambiar el mundo. De eso es de lo que se trata. De lo que se trata es de reemplazar el modo como se ha distribuido el poder en el mundo. De eso es de lo que se trata. Y por eso la fundación de la llamada internacional socialista. De lo que se trata es de encontrar un camino eficaz para producir este tipo de transformación social. De modo que esa sociedad lánguida, tradicionalista, estática en buena parte, que se repite en ciclos perfectamente predecibles, va a quedar reemplazada a través de un materialismo dialéctico, como lo llama él. Marx honradamente cree haber encontrado las claves que mueven la historia humana y está convencido de que esas claves son universales, pueden aplicarse a todos los pueblos y se puede llevar a la historia, la historia de la humanidad hacia un desenlace diferente. Ese desenlace es el que los teóricos van a llamar el paraíso comunista. Es una expresión un poco caricatura, pero que describe la fuerza de esperanza que crea el marxismo. Es decir, no estamos trabajando sólo para el hoy, estamos trabajando para unos resultados, estamos trabajando para un futuro. De manera que el marxismo tiene todas las características de una religión, de una filosofía, de un sistema económico, de una estrategia política, de una cosmovisión. El marxismo es muchas cosas a la vez y por eso la gente como Engels, en primer lugar, que le da su corazón al marxismo, realmente lo hace con un fervor increíble, un fervor muy grande, porque realmente se trata de un planteamiento que visita y que en cierto sentido posee muchas áreas dentro del corazón humano. Te da una razón de ser, te da un combate, te da un modo de mejorar la sociedad, le da un propósito a tu vida, te da un sistema de pensamiento, te da una clave para leer la historia, te da una historia también, una historia de la que te puedes sentir orgulloso. Así nace pues la Internacional Socialista. A esto lo hemos llamado la instrumentalización del odio, porque el motor primero de todo esto, no se nos olvide cuál es, es ir a la clase proletaria y hacerle ver, tú vales mucho y te han dado poco. Tú eres el que produce la riqueza, pero tú no disfrutas la riqueza. Se están aprovechando de ti. Pocas frases tienen tanta fuerza en el corazón humano como esa. Te están explotando, se están aprovechando de ti. Otros se están enriqueciendo con lo tuyo. Para Marx, esa realidad económica es la que define todo en la sociedad, todo. El esquema de Marx es, quizás estas expresiones son muy conocidas para algunos de vosotros, tened un poco de paciencia por favor. Para Marx el esquema básico es que hay una estructura fundamental, hay una infraestructura, que es la economía y es la que determina todo. Y luego vienen unas superestructuras que se montan sobre la economía y ahí entra el arte, y ahí entra la religión, y ahí entra la filosofía misma, la literatura, lo que nosotros llamaríamos la cultura. Todo eso está como superestructura. Entonces, pretender cambiar la sociedad haciendo reformas cosméticas en las artes o en la religión, que si esta religión es verdadera o es esta otra, que si este movimiento artístico es mejor que este otro, para él eso no va a cambiar nada, lo que cambia la sociedad es cambiar el sistema económico. Y cambiar el sistema económico es darle al pueblo los medios de producción. Eso es lo que hay que hacer, básicamente eso es lo que hay que hacer. Pero para predicar ese mensaje, realmente se trata de una predicación, es necesario crear comunidades de gente que toma conciencia. Inmediatamente los que estamos tan relacionados con la vida de fe, vemos el paralelo, el paralelo con la religión. Se trata de predicar, se trata de crear comunidades, se trata de llevar un mensaje, y se trata de que esas comunidades puedan llevar ese mensaje también a otros. Crear una red de comunidades. Dentro de esa red de comunidades, a finales del siglo XIX, entra este hombre que ya mencionábamos en nuestra otra conferencia, Antonio, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci es el gran líder, la figura señera por excelencia, del comunismo en Italia. Es de los alcanzados por el mensaje y un vivo convencido del mensaje. Gramsci se da cuenta que esto es poderoso, que esto es real, y que esto hay que llevarlo. Entonces, él es el gran secretario del Partido Comunista en Italia. Bueno, pero Gramsci no solamente era un buen seguidor de las ideas del Manifiesto Comunista y de la Internacional Socialista. Gramsci también tenía una cabeza para pensar. Y Gramsci se da cuenta que hay algo que no le gusta demasiado del pensamiento de Marx, y es el darle tanta, pero tanta importancia sólo a lo económico. Se ha hablado de un pan-economicismo en Marx, así como se ha hablado de un pan-sexualismo en Freud. Entonces, Gramsci se da cuenta que el método marxista realmente, realmente es eficaz, puede producir resultados, pero también se da cuenta que la economía no es suficiente. De hecho, como es bien sabido, Marx se equivocó en sus predicciones. Entonces, el país que iba a mayor velocidad y con mayor avance en la Revolución Industrial era Inglaterra. Por eso, Inglaterra no sólo le dio la biblioteca, su gran biblioteca, como lugar de estudio a Marx, sino que la sociedad inglesa fue también el gran laboratorio donde él vio lo que estaba pasando. Marx no solamente estudiaba libros, estudiaba la sociedad, estudiaba, podríamos decir, la realidad social. Entonces, en Inglaterra era donde avanzaba con mayor celeridad el proceso de Revolución Industrial y por eso la predicción de Marx era que el socialismo habría de triunfar en Inglaterra. Eso no sucedió nunca. Hubo un cambio bastante grande que no fue anticipado por Marx. Ese cambio se llama en los sindicatos. Los sindicatos llamados en Inglaterra unions, las uniones, unions, uniones de trabajadores. Esos son los orígenes remotos del partido llamado laborista en Inglaterra. Entonces, las uniones, los sindicatos, para entendernos en castellano, los sindicatos tienen una fuerza cada vez mayor y empiezan a impedir que la distribución de la riqueza se produzca como se había dado hasta entonces. De modo que la fuerza de la denuncia de Marx empezó a caer. Porque los sindicatos empezaron a asegurarse de que una parte de los beneficios revirtiera sobre los trabajadores y entonces las condiciones de trabajo tenían que ser más humanas. Es el origen de la legislación laboral que en el curso de los últimos 120, 140 años, pues ha producido lo que tenemos hoy. Eso de que la semana tenga un límite de horas, eso de que haya vacaciones pagadas, eso de que haya unas primas de mitad de año, de fin de año, eso de que una persona se enferma y de todas maneras se le sigue pagando, eso de que si una mujer está embarazada tiene un tiempo suficiente para por lo menos iniciar la crianza de su hijo, todo eso son conquistas sindicales en principio. Entonces, el movimiento sindical que le ha traído algunos bienes o muchos bienes a la clase trabajadora, también tuvo un efecto contrario en la difusión del marxismo, porque es evidente que le quitaba fuerza a la denuncia marxista. Es mucho más eficaz, si voy a difundir el marxismo, es muchísimo más eficaz decir, observen ustedes cómo se está despedazando a estos niños que quedan sin infancia porque tienen que trabajar 10 horas al día, observen la salud deteriorada de estos trabajadores. El grito mismo con el que termina el capital, proletarios del mundo uníos, nada tenéis para perder sino vuestras cadenas, el grito del capital ya tiene menos fuerza. En la medida en que la condición de los trabajadores, en la medida en que la condición mejorada por los sindicatos hace menos dramática la situación de los trabajadores, entonces el grito de Marx empieza a perder fuerza. Eso es lo que observa Antonio Gramsci. Gramsci se da cuenta que no podemos quedarnos solamente con la economía, entonces con Gramsci viene una idea, necesitamos nuevos lugares en la sociedad, nuevos sectores en la sociedad para llegar a ellos y para conquistar esos sectores para nuestra causa, es decir, no todo es economía. Las ideas de Gramsci han marcado realmente buena parte de los partidos políticos de tipo izquierda, de tipo socialista en muchas partes del mundo. Ya Gramsci, por ejemplo, se da cuenta de que hay un amplio sector de la población, amplísimo, más de la mitad de la población, que sufre injusticia, discriminación, opresión, insulto, explotación. Esas son las mujeres. En la época de Gramsci en Italia, pues no existe ni siquiera el voto electoral, pues para las mujeres. Entonces Gramsci se da cuenta, ahí tenemos, no todos son los pobres, no todos son los proletarios. Hay que ir a la mujer y hay que lograr que la mujer se levante. O sea, vamos a repetir la misma estrategia que antes se utilizó con los obreros, con los proletarios, pero que ya tiene menos fuerza con los proletarios, vamos a utilizarla ahora con otros sectores. Gramsci no fue el único que se dio cuenta de eso. En la lejana China, Mao Zedong hace la misma observación. La realidad de Mao Zedong no es la de la revolución industrial. Si tú cuentas las páginas del capital, de la obra del capital, que se pueden aplicar a la China de comienzos del siglo XX, quizás te quedas con muy poco, unos cuantos párrafos. China es exactamente el escenario contrario de lo que decía Marx. Esos ciclos que presentaba en sus claros diagramas de cómo el proletario lo único que logra es la supervivencia mientras el capitalista sigue enriqueciéndose. Esos ciclos son inaplicables, por lo menos literalmente, a la realidad de la China de comienzos del siglo XX. Como son también inaplicables en Rusia, como son también inaplicables en Vietnam, en Corea y en Cuba. Pero en todos estos lugares, versiones modificadas del marxismo logran bastante éxito. Son versiones modificadas. Es decir, son versiones que utilizan la misma estrategia que es tomar a un sector de la sociedad y decirle tú vales mucho, pero te han dado poco. Tú vales mucho y te han dado poco. Tú te mereces más. Tú te mereces más. Esa frase, esa frase se le queda a uno en la cabeza. Cuando uno la oye, se le queda a uno. Oye, sí, sí, me están dando poco. Me están dando poco, ¿verdad que sí? Y como que cada día, una vez que me han abierto los ojos, cada día la realidad me hace recordar la frase y la frase me hace leer la realidad, creando un ciclo que refuerza el pensamiento. Entonces, pensemos lo que sucede en una mujer despertada a esta conciencia social por las ideas de Gramsci y de otros. Esta mujer empieza a sentir, pues es verdad, es que en todas partes me pagan menos, es verdad que en todas partes hay injusticia, es verdad que en todas partes entonces hay que unirse, entonces hay que hacer algo. La estrategia, que ya la hemos visto desde la época de la Revolución Francesa, funciona. Realmente es una estrategia que funciona, es una maquinita que no ha parado de funcionar. La gente se la lleva de un país para otro y sigue funcionando, porque está basada en la manera como trabaja el corazón humano. El corazón humano está diseñado para resistirse a la injusticia, las respuestas a la injusticia, como bien dice Santo Tomás, paradójico citarlo en este contexto, como dice Santo Tomás de Aquino, la injusticia suscita a la vez amor y odio al tiempo. Uno no puede oponerse a la injusticia si no tiene un rechazo en forma de odio y si no tiene un amor. Si tú tienes solo rechazo, ese solo rechazo puede volverte miedoso, puede volverte cobarde. Pero si hay dentro de ti un amor grande y a la vez un rechazo grande, ahí está el caldo de cultivo para que tú des la pelea contra la injusticia. Eso es lo que observa Gramsci, eso es lo que observa Mao Zedong, es lo que observa Fidel Castro y así cada uno de los que ha hecho suyo este mensaje. Este es el mensaje de Lenin, también en la Revolución Bolchevique hace exactamente 100 años. Es exactamente el mismo mensaje. Pero ya este es un marxismo evolucionado, ya este es un marxismo que ya se aplica a muy diversas realidades. Es un marxismo que se aplica a veces a los jóvenes, es un marxismo que se aplica a veces a los campesinos, que se aplica a los cultivadores de azúcar en Cuba, que se aplica a los minifundistas en Rusia, ya son versiones derivadas de un mismo principio, pero el principio sigue entero y el principio se llama uso inteligente del odio. Yo quiero que tú tengas odio. Es muy interesante ver, pues porque lo he tenido muy cerca, es muy interesante ver el ascenso al poder de algunos en Suramérica y en lo que llamamos Latinoamérica. Cuando yo era niño, estamos hablando del año, por decir algo, 1977, 78, en mi niñez, oíamos en Colombia sobre los desmanes y las injusticias de la familia Somoza en Nicaragua. Es decir, lo que dije al principio, el poder es egoísta y los Somoza no quieren soltar el poder, no querían pues soltar el poder de ninguna manera. Como Batista en Cuba y así sucesivamente. Entonces, está claro que los monopolios de poder son el caldo de cultivo perfecto para este tipo de ideología, porque los monopolios de poder producen que surja un predicador, llámese Engels, llámese Lenin, llámese Castro, un predicador que empieza a decirle a la gente, date cuenta que tú vales mucho y te están dando muy poco. En el caso de Nicaragua, pues fue Sandino. Venezuela, país vecino del mío, ha tenido un largo proceso, un largo proceso que tiene esas características. De manera que lo primero que hace Hugo Chávez cuando sube al poder, lo primero que hace es asegurarse de que el odio esté vivo, porque el odio es el motor de ese sistema. Si el odio decae, se acaba el motor. Entonces, esto no me lo invento yo, esto está grabado. Estamos en la época en la que casi todo lo que uno dice queda grabado en alguna parte, sobre todo en Internet. Entonces, tú mira los discursos, tú mira los discursos de Hugo Chávez, cómo Hugo Chávez sube al poder en Venezuela y lo primero que considera obligatorio es asegurarse de que la gente tenga claro el odio. Cuando Chávez, por favor entendamos una cosa, cuando Chávez sube al poder en Venezuela, es evidente que tiene, es evidente que tiene muchas sospechas encima. Chávez tuvo que hacer una campaña larga para disolver las sospechas. Él tuvo que asegurarle a la gente no vamos a cambiar la Constitución. Él tuvo que asegurarle a la gente estoy en contra de la reelección. Él tuvo que asegurarle a la gente muchas cosas que luego ninguna resultó cierta. Pero él tuvo que hacer primero toda una campaña de anestesia porque era un personaje sospechoso. Había muchas personas que veían el estilo de Chávez y se daban cuenta para dónde iba él. Entonces, él hizo una campaña de anestesia dos o tres años, sube al poder, pero una vez en el poder empieza algo muy interesante que es el uso continuo de los medios de comunicación. De acuerdo con las estadísticas que he podido investigar, no ha habido en el siglo XX un orador de mayor resistencia que Fidel Castro. Se cuentan en el caso de Fidel Castro discursos de más de seis horas de duración. Seis horas hablando. Hugo Chávez, yo no me voy a demorar tanto, no hay que preocuparse. Hugo Chávez utiliza lo mismo. Lo primero es asegurar los medios de comunicación, eso es fundamental. Y asegurarle a la gente quién es el enemigo. El enemigo es la clase política corrupta, los de siempre, los que tú conoces, los que te han prometido y no te han cumplido, esos son tus enemigos. Chávez necesita que el enemigo esté claro. La predicación sobre el enemigo es fundamental dentro de este esquema, absolutamente fundamental. Tú mira a Evo Morales en Bolivia, es exactamente lo mismo. Él se presenta como la sangre nueva, como aquel que viene a romper con la eterna corrupción. lleva tres periodos, se hizo un referendo para ver si se modificaba la Constitución de manera que él pudiera presentarse por cuarta vez o de manera indefinida. La gente en Bolivia votó en contra de que él se presentara. Entonces, a través del Supremo, del Tribunal Supremo de Justicia de su país, se invalidó ese referendo de manera que ahora Evo Morales puede volverse a presentar y ya no tiene límites, ya de aquí en adelante puede seguir. Un estilo parecido con variantes que habría que destacar con mayor detalle tiene Rafael Correa en Ecuador. La expresión de Rafael Correa, la palabra más repetida en sus discursos por Rafael Correa, presumo que puede haber algunos hermanos ecuatorianos aquí presentes, siempre me dirijo con todo respeto a cada nación, pero las cosas hay que decirlas como son. Y los hermanos ecuatorianos que estén hoy aquí saben que la palabra que más repitió Rafael Correa en sus primeros años fue esos pelucones, los pelucones. Esa expresión claramente derogatoria tiene un propósito, que la gente tenga claro dónde están sus enemigos. ¿Para qué? Para que sepan dónde están sus amigos. Bueno, este ingrediente, este ingrediente del poder todavía hay que agregarle, esta es como la masa básica, esto es como cuando se hace una torta, hay que tener una masa básica, pero luego hay que agregarle unos ingredientes para que la torta funcione. Hay que agregarle dos ingredientes a esta torta para comprender cómo llegamos a dónde estamos. ¿Cuáles son esos ingredientes? El primero hay que encontrarlo en un filósofo y el segundo hay que encontrarlo en una filósofa con la característica de que él y ella formaban pareja. Él es Jean-Paul Sartre y ella es Simone de Beauvoir. Estos dos, esta pareja es sumamente importante para esta historia, pero demasiado, demasiado. hay una idea filosófica de Sartre que en su momento puede parecer o pudo parecer muy abstracta, pero que tiene una fuerza impresionante y sin la cual no se entiende nada de lo que está sucediendo ahora con los cambios sociales y legislativos en los que ustedes y yo estamos implicados. Resulta que Sartre le da la vuelta a una idea muy querida por la filosofía clásica. La filosofía clásica que en el caso de la Iglesia Católica es llamada la escolástica pone su centro en la esencia y la existencia depende de la esencia. La esencia es la respuesta a la pregunta ¿qué eres tú? Y la existencia es la respuesta a la pregunta ¿qué haces tú con lo que eres? Bueno simplificando las cosas Sartre dice que es exactamente al revés que no es la esencia la que predetermina la existencia sino que es la existencia la que determina la esencia. Eso parece como por allá filosofía para unos pocos desocupados no es muy fuerte. ¿qué significa que la existencia precede a la esencia? Que es uno de los lemas fundamentales del existencialismo de Jean Paul Sartre ¿qué significa esa frase? Significa que tú no eres algo que tú puedes inventar lo que tú quieres ser que es tu existencia entendida por Sartre como el conjunto de tus decisiones por ti y ante ti es tu existencia la que determina lo que tú eres. Entonces si la existencia es el hilo de mis decisiones y si eso es lo que determina lo que yo soy entonces la libertad queda definida como la condición básica de mi propia existencia y por lo tanto de mi propia esencia pero mi libertad no tiene ninguna referencia exterior a mí porque mi decisión es la mía hay una obra muy pequeña y de muy fácil lectura que se llama el existencialismo es un humanismo una obra de este hombre de Jean Paul Sartre en la mayor parte de las ediciones publicadas de esa obra se incluyen también algunas preguntas que siguieron a la conferencia que él dio en aquella oportunidad el existencialismo es un humanismo es una obra pequeñita es un librito lo cual me llama la atención porque también Mao hizo un librito y también Engels hizo un librito todos hacen libritos hacen hacen evangelios entonces el existencialismo es un humanismo es un librito Kant también hizo un librito que se llama ¿qué es la ilustración? esos libros hay que leerlos hay que conocerlos pues aquí no podemos dar todos los detalles pero cada uno de esos libritos es realmente un evangelio evangelio claro entre comillas que ha tenido un impacto masivo entonces en ese librito de ¿qué es el existencialismo? me corrijo el existencialismo es un humanismo aparece una pregunta que una joven le hace a Jean Paul Sartre y le dice un momento pero si yo para tomar una decisión pido un consejo a alguien esa persona no es también dueña de mi existencia y de mi esencia y le responde Sartre cuando usted escoge a quien preguntarle usted escoge la respuesta que quiere oír es decir ni siquiera cuando oímos a otras personas dejamos de ser irremediablemente libres pero a la vez que somos irremediablemente libres somos irremediablemente solos porque si nadie en realidad me puede aconsejar si nadie en realidad puede darme una ruta quiere decir que yo soy el señor absoluto de un terreno infinitesimal que es el terreno de mi existencia y como además soy ateo y como además soy existencialista quiere decir que yo seré el emperador supremo de un terreno minúsculo que desaparecerá en cuanto yo me muera esa es la panorámica que presenta Jean Paul Sartre lo que queremos retener sobre todo de la postura de Sartre es aquello de que la existencia precede a la esencia o sea que tú eres el conjunto de tus decisiones y básicamente que tú puedes hacer de ti lo que quieras incluyendo matarte la predicación de Sartre sobre el suicidio es muy conocida muy muy conocida el mundo es asquerosamente contingente ese es el mensaje central de su obra La Náusea el mundo es asquerosamente contingente no hay nada que hacer para remediar la contingencia del mundo la gente sobre todo en Francia pero también en muchos otros lugares se bebe esas palabras con avidez y esto tiene un impacto muy grande sobre todo porque tiene todo el aspecto de la libertad la mujer con la que convivió Sartre Simón de Beauvoir es un talento superior es una gran escritora también tiene podríamos decir dotes de predicación su obra o una de sus obras más conocidas es el segundo sexo se refiere a la mujer y ella tiene una idea muy parecida a la de Sartre ella dice no se nace mujer se hace una mujer se hace entonces la mujer se hace a sí misma fíjate fíjate el impacto de estas dos ideas la de Sartre y la de Simón de Beauvoir eso quiere decir que yo no estoy definido por la naturaleza la pelea de Sartre es la pelea contra la naturaleza es la pelea contra la esencia pero la pelea contra la esencia y la pelea contra la naturaleza es la pelea contra la ley natural no existe ley natural lo que existe es lo que tú decides 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 y lo que todos decidimos eso es lo único que existe y nosotros decidimos cómo queremos vivir porque no hay ningún Dios que nos diga cómo tenemos que vivir y no hay ninguna naturaleza que nos diga cómo es que se vive Eso no existe, según Sartre. Como esas realidades no existen, entonces somos libres. Somos completamente libres, podemos hacer de nosotros lo que queramos. Pero luego Simón de Beauvoir le da esa otra connotación. La mujer se hace, entonces no hay un modo de ser mujer. Entonces la mujer no tiene que ser la del Génesis. Ayuda adecuada para el hombre, la que quiera hacer lo que lo sea. Si yo no quiero, no lo seré. Yo seré otra cosa y yo amaré a quien yo quiera y yo amaré como yo quiera. O dejaré de amar o me amaré a mí misma o yo veré que haga. Es mi problema, tú no te metas en mí, yo no me meto en ti. Tú tienes tu imperio que se deshará cuando tú acabes. Yo tengo el mío que se deshará cuando yo me acabe y ya está. Esa es toda la vida. Bueno, entonces unamos, queridos amigos, unamos toda esa vertiente que viene del marxismo y del neomarxismo. Una predicación básicamente de crear conciencia para luego crear fuerza, para luego llegar al poder. Une eso, por favor, eso, únelo con Sartre y de Boboar. ¿Y qué obtienes? Lo que tenemos hoy. Exactamente lo que tenemos hoy. Entonces, los procesos que estamos viendo, hay que entenderlos a la luz de todo este recorrido, para darnos cuenta por qué se le habla a la mujer como se le habla. Yo hay algo que quiero destacar aquí. Yo no quiero minimizar las injusticias que se cometieron en el siglo XIX contra los proletarios. Yo no quiero minimizar el abuso de los empleadores contra sus obreros en Inglaterra en el siglo XIX. Yo no quiero minimizar eso. Yo no quiero minimizar el daño brutal, ni quiero trivializar el abuso espantoso y la violencia que han padecido millones y millones y millones de mujeres. Tampoco quiero trivializar, tampoco quiero disminuir la cantidad de humillaciones y de maltratos que han padecido otras personas, como por ejemplo, aquellos que tienen dentro de sí una tendencia homosexual o transexual o la que sea. Yo no quiero disminuir eso. Precisamente, una de las fuerzas del marxismo y del neomarxismo es que parte de hechos que son ciertos. O sea, cuando Marx dice, permiso, les presento lo que se está haciendo hoy en el mundo, eso tiene una fuerza impresionante, porque es un diagnóstico que podríamos llamar juicioso. Por eso hay que tener mucha, pero mucha sutileza y mucha sabiduría al abordar estos temas. Porque inmediatamente cuando uno no está de acuerdo con ellos, ya sabes lo que pasa. Tú eres el del odio. Entonces, si no estoy de acuerdo contigo, entonces yo odio. Yo le doy gracias a Dios y bueno, a quienes han impulsado la posibilidad de este encuentro, pero vosotros y yo sabemos que no es muy fácil encontrar muchos espacios donde se pueda hablar así como estamos hablando aquí. Y tampoco sé si va a haber mucho más tiempo en el que podamos hablar así. Esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque una de las características de ese mecanismo, el mecanismo marxista y neomarxista, es lo que se llama tirar la escalera. Tú subes, pero tiras la escalera para que nadie más suba. Entonces, libertad de expresión, hasta que yo hable, cuando yo empiece a hablar, se acaba la libertad de expresión. Así de sencillo. Esto no me lo estoy inventando. Bueno, yo he estado varias veces, tres, cuatro veces he estado en La Paz, capital de Bolivia. A ver, capital del poder ejecutivo en Bolivia. Bolivia tiene una situación particular porque se supone que la capital oficial es Sucre. Pero el gobierno, el poder ejecutivo está en La Paz. He estado varias veces en La Paz. La gente es amable y bendito Dios. Quiero mucho a mis amigos bolivianos. Entonces, en una tarde de descanso, me hacen una caminata por los lugares centrales de la ciudad de La Paz. Lo que me llama la atención es que una gran parte de la ciudad tiene soldados a lado y lado, está acordonada, no se puede entrar con vehículos y pues está sujeto a que te examinen o te permitan entrar o no te permitan entrar. Pero estoy hablando de cuadras y cuadras, o sea, de varios bloques, de varias manzanas. No es únicamente la entrada, por ejemplo, a la plaza principal. Bueno, como soy persona curiosa y me gusta preguntar, entonces le pregunto al que me guiaba y le digo, ¿por qué está cerrada esta calle y la de allá y la de allá y la de allá? ¿Por qué tantas calles cerradas? Y me responde con mucha libertad, mi amigo boliviano me dice, porque aquí era donde Evo Morales hacía sus protestas. Entonces, como él sabe cómo se hacen las protestas, entonces él sabe que hay que impedir esas protestas porque a mí no me van a hacer lo que yo hice. Eso es lo que se llama tirar la escalera. Yo subo y tiro la escalera. Entonces, este tema es muy complicado, este tema es muy difícil y se necesita sabiduría, se necesita fortaleza, pero nosotros tenemos algo más. Se necesita amor, porque es que en el fondo aquí hay un tema de odio, de mucho odio. Se necesita amor. Bueno, terminemos esta parte. Hemos hecho el zoom out, hemos visto el cuadro grande y luego nos hemos ido aproximando a realidades hasta llegar a lo que ustedes y yo conocemos. Es decir, ya vemos qué es lo que se está haciendo. Se toma un sector de la población, las historias dramáticas de ese sector de la población, que es el que me va a dar el poder a mí, se exaltan, se subrayan, se destacan en los medios de comunicación. Yo no estoy negando, una vez más tengo que decirlo, porque esto se está grabando y será publicado en internet. Una vez más tengo que decirlo, yo no estoy negando ni la opresión, ni la violencia, no tengo razón para negar que eso haya sucedido. Lo que quiero decir es que tú sabes qué violencia destacas y cuál no. Así, por ejemplo, tengo una amiga religiosa de clausura que recibido un permiso se estableció en Madrid para ayudar a su padre, su padre pues una persona muy, muy mayor y muy impedida, no había nadie más que lo ayudara, entonces esta, aunque es monja de clausura, recibió la autorización del obispo para ayudar a su padre en esa etapa, hay que llamarla final de su vida. Esta mujer, esta monja, va caminando por las calles de Madrid y de pronto a alguien se le ocurre darle un golpazo, tirarla al suelo, ya está. ¿Dónde están los medios de comunicación para decir que se ha cometido un abuso contra una persona mayor e indefensa que no estaba haciendo nada? Pues no están los medios de comunicación. Entonces uno se pregunta, hay unos que sí valen y hay otros que no valen, pues parece que esa es un poco la situación. Lo que quiero destacar con esto es que debemos tener mucha, pero mucha sabiduría y discernimiento en estos temas porque las estrategias se han utilizado siguiendo el manual. Eso de destacar crímenes de odio contra tales o cuales personas, eso de llamar el colectivo a las personas que comparten una cierta condición, eso de llamar la comunidad a las personas que comparten una cierta condición, esa es una manera de crear conciencia de clase. Sucede que desde el año número uno de mi ordenación sacerdotal como tantos otros sacerdotes, yo he tenido no digo sólo la responsabilidad sino también el deber de amor y el gusto de atender a personas con todo tipo de orientación sexual que las hay en todas partes. Desde el año número uno de mi ordenación siempre he tratado y siempre con exquisito respeto a cada persona con su orientación. Ya se trate de homosexuales hombres, ya se trate de lesbianas siempre con el máximo respeto, siempre. Es decir, eso no puede ser de otra manera. Pero entonces ¿qué sucede? Sucede que por esa cercanía me he dado cuenta que lo que la gente o los medios de comunicación nos dicen el colectivo, la comunidad no es tan comunidad. Si tú entras al detalle te das cuenta que muchos de ellos no se sienten representados por las personas que más salen en los medios de comunicación y eso ya está pasando con el feminismo. Hay un grupo muy fuerte de mujeres que protestan, eso se llama Femen. Estoy seguro que varios de vosotros estaréis familiarizados con las actividades de ese grupo. Lo más característico de este grupo que tiene mujeres jóvenes es que salen con el torso desnudo pintándose cosas entre los pechos, gritando, haciendo distintos distintos modos de llamar la atención, en fin. Muchas veces las protestas de Femen como lo indica su propio nombre son protestas en contra de la opresión que sufren las mujeres. Pero si tú empiezas a preguntarle mujer por mujer a ti te parece que esa es la manera de protestar. Tú te sientes representada por esas chicas las del torso desnudo, las que van a la plaza de San Pedro a meterse al pesebre y hacer el espectáculo allá mostrando senos, tú te sientes representada por esas mujeres. Muchas mujeres dicen no, yo no estoy de acuerdo con lo que sufrimos las mujeres, pero tampoco estoy de acuerdo con esa manera de protestar. Lo que estoy destacando es que el lenguaje ese de los colectivos y las comunidades es un lenguaje artificial que intenta fortalecer precisamente la idea de clase que es vital para el neomarcismo. Mantener la idea de que somos un grupo compacto, como a veces se dice en España una piña, estamos unidos, compactos, en la misma causa y no es cierto, no es cierto que todos los homosexuales piensen lo mismo, no es cierto que todos estén de acuerdo con el matrimonio homosexual, por ejemplo, con el debido respeto a todas las ideas. Recordáis seguramente el caso de esta pareja, ellos se dicen y actúan y viven como homosexuales, Dolce, Edgabana, bueno pues Dolce, Edgabana dijeron no estamos de acuerdo con eso, ellos son homosexuales, viven como homosexuales y tienen esa idea. Esto es interesante para darnos cuenta cuánto hay de artificial en ese lenguaje del colectivo y de la comunidad. Evidentemente las estrategias que se han hecho para fortalecer a esos colectivos y a esas comunidades, evidentemente las estrategias son las mismas que hemos descrito con el neomarcismo, crear conciencia de clase y repetir una y otra vez a esas personas, daos cuenta cuánto valéis y daos cuenta que pocos han dado. Siempre el lenguaje es el mismo y el resultado de eso es un grupo de personas que son insaciables y que requieren leyes especiales. Entonces, así por ejemplo, hay interrogantes, yo quiero aquí dirigirme a los que están familiarizados con las leyes, hay interrogantes muy interesantes con algunas leyes que se están aprobando en este país. Me acuerdo mucho un análisis, yo no soy jurista pero procuro leer gente que sabe de los temas, me acuerdo el análisis de un jurista que decía un momento pero es que si la constitución española dice que está prohibida toda forma de discriminación y toda forma de violencia contra toda persona, luego ¿por qué toca sacar una ley que diga que es delito ofender a tales personas? O sea, si está dicho de todos porque hay que decirlo de unos, si ya está dicho de todos. Esas preguntas son inteligentes porque esas preguntas son las que muestran que el objetivo de esas leyes no es realmente solucionar un vacío legal sino producir una presión producir una presión que tiene un efecto en que muchas otras personas sienten oye, esto aquí es más grave de lo que yo pensaba tengo que reprimirme tengo que tener especial cuidado con las inconsistencias jurídicas y de nuevo apelo a los abogados a los jueces y a los que sepan de estos temas con la gravedad o con la gravedad de las inconsecuencias jurídicas que vienen por ejemplo con el tema de la ley de género como ha pasado con los temas de pederastia con el clero eso de que se va creando la idea y a veces se aplica así de la presunción de culpabilidad por Dios santísimo uno de los principios básicos en todos los códigos legales de occidente se llama presunción de inocencia tú eres inocente mientras no se pruebe que eres culpable pero resulta que este tipo de grupos van logrando que haya una presunción de culpabilidad por ejemplo presunción de culpabilidad contra el varón porque es varón presunción de culpabilidad contra el sacerdote porque es sacerdote entonces hay casos que ya tenéis aquí en España de sacerdotes que han sido privados del ministerio durante dos y tres años y han sido puestos en la picota pública luego viene que no que resulta que es inocente bueno ahora devuélvele la fama y devuélvele los tres años y devuélvele otros daños que la persona ha sufrido yo conozco casos semejantes en Estados Unidos porque esto no es solamente Europa estamos ante un movimiento realmente global entonces ¿cuál es el fruto de eso? el fruto de eso es que por ejemplo en el caso de nosotros los sacerdotes yo hago muchas misiones en Estados Unidos mira las advertencias los párrocos a veces congestionados de angustia te dicen mira jamás jamás vayas a darle la mano a un niño no se le puede hay parroquias en Estados Unidos donde tú no puedes darle la mano a un niño o sea tú tienes que mantenerte oye este terrorismo porque esto ya es terrorismo tú tienes que mantenerte siempre en un espacio donde haya una cámara que te esté grabando y tiene que notarse que tú nunca tocaste al niño ¿para qué? para que el día que te denuncien tú tengas una película que muestra que ni siquiera lo tocaste todavía está el problema de si dice que hubo abuso psicológico abuso verbal o no sé cuántas cosas me imagino que tendremos que empezar a andar los sacerdotes de aquí a un tiempo con una filmadora con una grabadora aquí a todas horas para que se sepa que no estamos haciendo es un asunto enloquecedor pero ¿cuál es la pretensión detrás de esa legislación? no es restituir un derecho que haya sido conculcado el propósito es crear miedo en ciertos sectores de la sociedad y darle poder lo que algunos llaman empoderar a otros sectores de la sociedad entonces cuando hay una ley de género que viene a rizar el rizo que viene a decir lo que ya estaba dicho para toda la población ¿cuál es la presunción? la presunción es decir mujeres atended nosotros si estamos dándoos importancia a vosotras por consiguiente ya sabéis a quién tenéis que votar ese es el propósito de eso es de lo que se trata entonces uno no puede ser ingenuo con esto pasemos a la última parte mis queridos amigos nuestra última parte es la que tiene que ver por supuesto con las con algunas estrategias con algunas digamos algunas indicaciones algunas pistas que nos ayuden a defender la familia que nos ayuden a defendernos pero lo primero que tengo que hacer es precisamente destacar que no se trata solamente de defendernos el peor error que nosotros podríamos cometer porque es el error que muchos están esperando que cometamos es que nosotros respondamos a ese odio con otro odio eso es lo que muchos están esperando ¿por qué no prosperó el comunismo marxista en Inglaterra? porque las denuncias airadas iracundas cargadas de odio no produjeron una respuesta de represión y de muerte ni de tortura ni de desaparecidos produjeron leyes leyes que mejoraron la condición de esas personas que estaban siendo ciertamente maltratadas entonces la primera recomendación la macro recomendación amigos queridos la macro recomendación ¿cuál es? nosotros no podemos responder con odio nuestra respuesta ha de ser desde la sensatez y desde los argumentos siempre 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 desde la serenidad desde la sensatez desde los argumentos y hay argumentos que funcionan sí gracias a Dios sí recordemos algunos de esos argumentos que funcionan un hermano mío que está muy comprometido en esta lucha aprobida y a favor de la familia y todo este tipo de cosas es mi hermano menor él es psicólogo laico casado y está muy metido en esto y lo mismo él en su campo y yo en el mío pues realmente queremos ayudar prestar un servicio en estas áreas una cosa que a él le ha servido mucho y que es muy útil es recordar siempre en las conversaciones esta frase es que hay frases que son muy potentes si yo no estoy de acuerdo contigo es que te odio la única manera de que me digas que no te odio es que yo esté de acuerdo contigo tengo que estar de acuerdo contigo la frase la pregunta retórica tengo que estar de acuerdo contigo es muy poderosa y es muy importante pero hay que responder como dice la primera carta de pedro creo que en el capítulo quinto con serenidad con buena conciencia de buena forma hay que mantener realmente una gran serenidad una gran sensatez preguntas preguntas reales como esto que hemos dicho sobre las leyes esa pregunta también es muy buena esa la leí de un autor español pero no me acuerdo ahora el nombre un jurista español decía él bueno si ya hay una ley que dice que está prohibida la violencia para todos porque hay que sacar una ley que diga que está prohibida la violencia para este grupo cuál es el propósito de esa ley por qué tiene que estar esa ley o sea lo que hay que hacer es garantizar que no hay violencia para nadie o es que los demás son menos fíjate que apenas tú le das la vuelta al argumento el otro se da cuenta oye aquí hay algo que no funciona si yo tengo que proteger especialmente al que tú llamas el colectivo el colectivo x y z si yo tengo que proteger a ese colectivo es que los demás no son dignos de protección entonces es importante es importante entrar en la conversación con serenidad de buena manera bien informados es importante hacerlo esa parte es clave segundo hay que tener en cuenta que la institución familiar se fortalece desde dentro desde dentro hay razones muy fuertes para estar en desacuerdo con algunas leyes que se han aprobado con respecto al matrimonio y todo aquello pero sin descuidar la batalla legal este es el segundo pensamiento sin descuidar la batalla legal por el aborto por la eutanasia por el matrimonio entre personas del mismo sexo esas batallas legales son interesantes hay que hacerlas hay que hacerlas en buena forma hay que hacerlas siguiendo los canales propios de un régimen constitucional y democrático esas peleas hay que darlas de buena forma pero la pelea principal no es esa la pelea principal es fortalecer las familias que ya existen la pelea principal es apoyar con todo nuestro ser con lo mejor de nuestros consejos con lo mejor de nuestro cariño a las familias que ya existen porque es que la soledad es el gran aliado de la angustia y la angustia es la gran aliada de la crispación y de ese tipo de decisiones que parecen proteger los intereses personales entonces nuestro sí a la familia nuestro sí a la familia tiene que ser visible en forma de qué presencia en forma de apoyo en forma de cariño eso es lo más importante la gente está llena de miedo mira por todas partes yo estoy encontrando miedo por todas partes me voy a los jóvenes del norte de Argentina y los encuentro asustados no quieren casarse no creen en el futuro no saben qué va a pasar sienten que las deudas se los van a tragar creen que no van a poder educar sus hijos de aquí viene el siguiente consejo hermanos no me canso de decirlo comunidad 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 el cristiano católico sin comunidad es una especie en vía de extinción los cristianos católicos sin comunidad morirán sin dejar sin dejar descendencia en el sentido de que morirán sin dejar otros cristianos católicos detrás comunidad 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 comunidades donde haya amor comunidades donde haya apoyo yo llevo años apoyando con cariño y respeto personas que sentían una inclinación sexual bárbara por ejemplo hacia el mismo sexo mi interés no es en primer lugar llegar a cambiar la persona eso no es lo primero si tú vas llegando vas llegando con un mensaje fuerte vigoroso claro del señor y si esa persona encuentra comunidad luego esa persona empieza a revisar su propia historia lo primero no es que nosotros desde fuera queramos cambiar a las personas no lo primero es que desde nuestra capacidad de acogida desde nuestra capacidad de testimonio desde nuestra capacidad de autenticidad y de sabiduría y de verdad podamos crear esa fascinación por el evangelio y tengo la alegría de decir que varias de estas personas que he conocido algunos de los cuales han muerto un amigo muy estimado yo lo conocí en las últimas fases del proceso de un SIDA que había desarrollado precisamente por su estilo de vida homosexual eso estuvo ahí ligado pero este hombre gracias sobre todo bueno a Dios y a la comunidad en la que estaba y algo pude aportar yo tuvieras la manera el camino que él lleva que cosa tan hermosa como él va descubriendo con libertad y con paz su verdadera dignidad y como él va descubriendo ese Dios que le ama que le sostiene pero que al mismo tiempo le exige pero ya mira la exigencia de Dios no como una exigencia para deformarse sino como una exigencia para encontrar lo más puro lo más auténtico de sí mismo y yo creo que de las muertes cercanas a la santidad que yo haya visto la muerte de este hombre todo el proceso de conversión como él llega a la conclusión de que es necesario vivir de otra manera su sexualidad luego cuando descubre el valor positivo de la abstinencia pero lo descubre él claro uno acompaña uno ayuda uno puede decir una palabra en el momento que es oportuno pero es la persona la que va haciendo el camino eso sin comunidad ya no funciona todo lo que podáis hacer por fortalecer la comunidad es importante todo lo que podáis hacer cuarta sugerencia por los padres de familia hay artículos muy buenos que nos hablan de esto mira desde la época de Platón el Estado está queriendo secuestrar a los niños desde la época de Platón ya Platón decía es mejor que los niños no sepan quién es el papá o la mamá para que todos en la comunidad puedan pensar ese que va y podría ser mi hijo o mi hija y así todos se quieran esa era la idea platónica que tenía Platón o sea que para Platón era el ideal que los niños fueran del Estado y eso sigue siendo actualmente entonces si hay gente a la que hay que devolverle verdadera autoridad es a los papás pero para eso necesitamos papás papás que salgan de su egoísmo porque es que el mayor problema que estoy encontrando yo en los jóvenes es que no se sienten amados los papás no tienen tiempo para ellos los papás están muy muy ocupados mejorando su currículum están muy ocupados encontrando nuevas oportunidades laborales están muy ocupados cuidando las mascotas hasta que llegó el niño están muy ocupados recorriendo el mundo y teniendo vacaciones están muy ocupados haciendo tours de restaurantes están muy ocupados haciendo safaris y cuando llega el niño el niño es un problema hermanos míos sobre esto habría tanto que decir todo empieza con la mentalidad anticoncepcionista oh yo he ganado algunos amigos y también muchos enemigos por palabras como las que voy a decir ahorita la mentalidad anticoncepcionista necesariamente rompe la familia desde dentro ¿por qué? a ver ¿qué es un anticonceptivo? un anticonceptivo es un dispositivo sea químico físico o lo que sea por medio del cual tú consideras que un embarazo sería algo no deseado es decir es tu declaración de guerra contra el niño porque si tú estás tomando un anticonceptivo si tú estás utilizando un anticonceptivo y resulta que quedas embarazada ese niño no es una buena noticia para ti entonces ese niño es un enemigo tuyo el anticonceptivo es una manera de establecer una guerra dentro del cuerpo de la mujer dentro del ser de la mujer y en la intimidad de la pareja eso es un anticonceptivo o que me vengan a decir a mí otra cosa los que usan anticonceptivos si estás usando un anticonceptivo y resulta el embarazo tú no vas a decir oh que bendición un niño no tú no vas a decir eso tú vas a decir este es un problema entonces una mujer que está utilizando anticonceptivos de los que sea durante 5 o 10 años durante 5 o 10 años está creando la sinapsis en su cerebro para decir un niño es un problema un niño es un problema y un niño es un problema después de 10 años de ordenarle a tu cerebro que un niño es un problema resulta que dices bueno ahora sí un niño ahora sí un niño pero tú llevas 10 años dándole órdenes a tu cerebro en la dirección opuesta entonces ¿qué es lo que yo veo? que las mamás tienen sus niños cuando finalmente tienen los niños y durante un tiempo pues las fotos con el niño el paseo con el niño y después ¿qué? que el niño aprenda a distraerse con unas cosas que se llaman pantallas mira las últimas estadísticas que leí de Francia los niños de 3 ¿me oíste? 3 años de edad pasan más tiempo viendo una pantalla que un ser humano niños de 3 años dime si ese niño se siente amado entonces por favor no le echemos la culpa a los socialistas que es muy fácil no le echemos la culpa a la izquierda que es muy fácil no le echemos la culpa a los comunistas la cosa empieza en nosotros la cosa empieza en el egoísmo nuestro si tú de verdad quieres fortalecer la familia tienes que preguntarte en serio cuál es el nivel de conversión que necesitas en el momento en el que tú tienes esos niveles de conversión eso lo detectan los niños es que el corazón humano nace con un detector de afecto si lo tienen los perritos si los perritos se dan cuenta quién los quiere y quién no si lo tienen los gaticos que se dan cuenta quién los cuida y quién no no lo va a tener un ser humano los seres humanos tienen su detector de afecto y el gran problema de los jóvenes no son los socialistas el gran problema de los jóvenes no es la extrema izquierda el gran problema de los jóvenes no es el anarquismo ellos llegan allá pero porque llegan allá porque los hemos arrojado allá porque los hemos se los hemos tirado en bandeja por eso llegan allá si no, no llegarían un niño que esté desde el principio amado es posible es posible que tenga también sus devaneos como todos tal vez los hemos tenido pero un niño una niña que se sepa amada que se sepa respaldada y que encuentre sentido de fe en su hogar difícilmente se va a sentir atraída o se va a sentir atraído por un movimiento antisistema anárquico y voy a ver cómo despedazo al mundo no entonces en resumen a qué nos lleva todo esto a que hay que fortalecer a los padres de familia pero el fortalecimiento no es simplemente un fortalecimiento político yo sé que es necesario crear asociaciones hay asociaciones muy interesantes en España que son modelo para nosotros asociaciones de abogados cristianos y asociaciones de padres de familia que defienden y que trabajan por cosas muy valiosas eso está muy bien pero esas asociaciones tienen una cuota de entrada que se llama conversión si no hay conversión entonces los padres de familia no terminan de encontrar la razón por la que toca oponerse qué nos ha pasado a nosotros sabéis que nosotros dominicos tenemos colegios en muchas partes y también nuestras hermanas dominicas qué nos ha pasado que en algunos lugares donde las religiosas son conscientes de estos temas de ideología de género y de todo esto tratan de moverse tratan de hacer algo pero resulta que los papás no quieren complicarse la vida no quieren más reuniones no quieren más conferencias ¿por qué? porque están mejorando su currículum porque necesitan todavía visitar unos cuantos países de Europa Oriental porque no han hecho la primera excursión al polo porque ahora el turismo que sigue es a la Estación Espacial Internacional entonces todavía nos faltan muchos restaurantes y nos faltan muchos lugares esos papás son los que están entregando a sus hijos a estos movimientos extremos entonces el fortalecimiento de la familia requiere conversiones en grandes dosis grandes dosis de todos nosotros empezando por nosotros los sacerdotes ah para nosotros también hay para nosotros también hay ¿sabe lo que me contaba un obispo? me contaba un obispo que estaba metido hasta el fondo en la evangelización me decía ¿qué trabajo para que mis sacerdotes es un obispo de Colombia claro no va y sea pero esto pasó esto es real me decía ¿qué trabajo para que mis sacerdotes trabajen en las comunidades si el sacerdote no ve pronto una retroalimentación en términos o de prestigio o de poder o de plata difícil así me decía el obispo crudamente entonces necesitamos sacerdotes santos sacerdotes que se entreguen por la comunidad que le den tiempo que se arriesguen que salgan adelante que gasten tiempo que oren por la gente y así la vida se vuelve digna de ser vivida así la vida se vuelve valiosa es decir hay que defender la dignidad de la vida pero es muy difícil defenderle la dignidad a una vida que no se siente valiosa entonces el camino es hagamos valiosa la vida y la gente la defenderá hagamos valiosa la pareja hagamos valiosa muy valiosa la hermosa diferencia entre hombre y mujer y la gente descubrirá que eso tiene un sentido sin dejar de respetar y de tratar con la adecuada consideración a todos ya los cambios legales vendrán en su momento hay países que ya están dando esos cambios legales hace poco por ejemplo en las Islas Bermudas ya se dio un cambio donde se vio mira realmente matrimonio como tal que cumple una función sociales entre hombre y mujer sin que eso signifique que respetemos a nadie pero no nos apresuremos mi mensaje último y termino porque esto es de no terminar pero mi mensaje último es mira no nos apresuremos en los cambios legales apresuremos en nuestra conversión apresuremos en hacer preciosa y valiosa la vida de cada uno y de cada una apresuremos en hacer única y valiosa cada pareja y cada familia y desde esa prisa la gente irá encontrando lo que merece la pena no tenemos que hacer grandes campañas de marketing seguramente necesitamos recuperar esto como un gran servicio porque si algo puedo decir es que cada persona que yo me acuerde puedo tener errores también pero cada persona que yo me acuerde que haya llegado con una orientación sexual particular cerca de mí todo el tiempo he querido tratarla de la mejor manera porque creo que así la trataría Jesucristo de eso se trata lo cual no significa una vez más lo digo que uno esté de acuerdo en todo tampoco Jesús estaba de acuerdo con todo mi frase favorita de este año para terminar Cristo me acoge como soy pero Cristo no me deja donde estoy muchas gracias por su atención y por su tiempo aplausos